qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros un servidor francisco nal reportándoles el día de hoy viernes 2 de diciembre del año 2022 vamos con información pregoneros porque tremendo y rotundo fracaso la presentación si por si aún por si ya no recordaban de quién se trata lucelena chávez esta escritora pseudo periodista que sacó su libro su mentado libro del rey del cash vean este así había anunciado que se iba a presentar en la feria internacional del libro en guadalajara el día de hoy viernes y rotundo fracaso no llegó nadie estuvo prácticamente vacía su presentación y junto a anabel hernández pues se terminan de hundir rotundamente ahorita lo vamos a ver mis estimados amigos y amigos pregoneros vean se acuerdan del libro del rey del cash recuerdan que decían que con este texto tumbaban a amlo que era un super hit bueno pues la presentación en la fil guadalajara en la que participa la autora y anabel hernández está prácticamente vacía ahí tienen las imágenes estas imágenes que están rondando ya a través de las redes sociales no no es invento de nosotros ahí lo tienen prácticamente vacía vean en plena presentación en la feria internacional del libro en guadalajara tanto anabel hernández como luz elena chávez con este mentado libro del rey del cash tremendo y rotundo fracaso sólo fueron a ser el ridículo a nivel nacional y a nivel internacional porque ya sabemos el alcance que tiene esta feria de libro así lo había dicho inicio este lunes y deseándoles lo mejor y unos días de estar en la fil guadalajara allá los veo decía luce elena chávez y tremendo tremendo fiasco no llegó nadie hola soy elena chávez autora del libro el rey del cash quiero invitarlos el próximo 2 de diciembre a la 1 de la tarde a que me acompañen a platicar sobre este libro en el salón enrique gonzález martínez área internacional de la expo guadalajara allá los espero ahí los espero y por más que le han dado promoción con todo desde hace algunos meses sigue en el rotundo fracaso este libro del rey del cash ahí están las imágenes no nos pueden mentir que prácticamente vacío ahí está nada más al parecer solamente los amigos y familiares de luz elena chávez vean nada más y con esto la terminan la terminan de hundir vean esta parodia que le hicieron operación mamut en canal 11 me reportan que la venta del libro el rey del cash está a lo grande además mucho entusiasmo por mi presentación del viernes elena chávez la presentación que hago en la feria internacional del libro no es por despecho no se confundan vamos a ver esta parodia que le hicieron yo como digo que así como me reclaman que no tengo pruebas que les prueben ellos que lo que digo es falso a ver que lo prueben que lo prueben y que lo sostengan verdad y este no es un libro escrito por despecho no te confundas pero solo te voy a preguntar una cosa cesar en verdad por esto cambiaste a tu familia todos están enterando de la clase de hombre que eres y recuerda que las huellas que deja una leona no las cubre cualquier gata y esta leona ya despertó cesar no te la vas a acabar desgraciado rata de dos patas en la historia del abismo teo la receta de las enfrijoladas muchas gracias a melena chávez por esta interesantísima conversación eres como una escorpión aclaro que no lo escribió por despecho verdad quedó muy claro no creas que no presionó tu sarcas bueno creo que por qué mejor no vamos al reporte de collo shawky nos quedó muy claro nos quedó muy claro que no fue por despecho este libro este mentado libro del rey del cash a su ex marido a su ex pareja a cesar yañez quedó exhibida en esta parodia mis estimados amigos y amigos peroneros gran representación gran parodia ahí de luz elena chávez ya se está ahí está el super hit el rey del cash en la feria internacional del libro aquí hay un pequeño fragmento de su presentación el día de hoy vamos a verlo elena chávez aborda temáticas muy similares a los modelos de corrupción que existen en méxico lo que describe elena en el rey del cash es un modelo de corrupción que podría aplicar no sólo a este sexenio sino a muchos anteriores y es sano para la sociedad conocerlo tremendo y rotundo fracaso la presentación por parte de luz elena chávez y de anabel hernández el día de hoy viernes y el día de hoy viernes 2 de diciembre lo que tanto había anunciado vean por ejemplo lo que ya había comentado en sus redes sociales que ahora sí se va con las pruebas lo que inicié con el rey del cash lo voy a terminar con pruebas no voy a pelearme con nadie ni con los seguidores de amlo porque mi intención es ayudar al país eso es todo pasen buena noche decía luz elena chávez el pasado 30 de noviembre ahí lo tienen la que no hizo un libro por despecho la que hizo un libro de testimonio sin ninguna prueba y pues asegura que su próximo libro si lo va a presentar pero bueno mis estimados amigas y amigos peroneros ahí está muy muy campante así se anunciaba para la feria internacional del libro que terminó siendo un rotundo fracaso el país ver cómo está el país ver lo que está haciendo el presidente con nuestro méxico o sea fueron cuatro años de estarlo observando de manera ya externa tú sabes que yo estuve dentro de ese grupo y bueno había la expectativa de que iba a ser un gran presidente por eso tuvo tantos votos en dos mil dieciocho treinta y un millones de personas le dieron su confianza entonces bueno pues yo vi esperé seguí observando y al casi cuarto año de gobierno no dije no o sea si yo tengo un testimonio que es un granito de arena y puede ayudar y contribuir a que los mexicanos sepan verdaderamente quién los está gobernando quién nos está gobernando lo tenía que hacer Javier no enrique enrique no me podía quedar Javier Corral ya se fue ya se fue ni siquiera sabe con quién estaba teniendo esta entrevista la verdad un rotundo ridículo y fracaso Luz Helena Chávez ahí está así lo había anunciado y está hasta diciendo que iba a llegar a firmar autógrafos o que iba a llegar a firmar los libros que la gente le comprara esto es lo que decía Luz Helena Chávez y anunciaba anunciaba que su libro se estaba vendiendo como pan caliente en la feria internacional del libro si a la hora de la hora en su prácticamente su presentación pues no llegó casi nadie pues imagínense cómo va a estar ahí su libro pues arrumbado porque nadie lo está pelando pero bueno se le acabó la fama ahí está aquí está la publicación vean nada más miren la torre del rey del cash que está en la feria internacional del libro en guadalajara me reportan que la venta del libro está lo grande además mucho entusiasmo por mi presentación del viernes un discurso a la altura de una gran feria pues sí una torre de libros pues porque no se venden ahí están en la feria internacional del libro ahí lo tienen así desfilando en la feria internacional del libro así como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador pues con todos estos conservadores todos estos miembros de la derecha estos intelectuales o pseudo intelectuales pues sí está muy derechizada así como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador esta feria internacional del libro ahí en guadalajara pero bueno ahí está ahí está la famosísima presentación de Luz Helena Chávez el día de hoy que fue un rotundo fracaso ahí está así lo anunciaban el viernes de una a una cincuenta horas en la tarde viernes 2 de diciembre la presentación del libro del rey del cash en la feria internacional del libro aquella aquella pues escritora o pseudo periodista Luz Helena Chávez junto a Anabel Hernández que salían a decir que les estaban coartando su libertad de expresión que las estaban censurando que no las dejaban presentarse en ningún en ningún lado y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador así se los dijo el día de ayer antes era el rey del cash luego el rey ahora es el rey de la magia negra el rey de la carreo vean nada más así se burló de la oposición el presidente Andrés Manuel López Obrador han han ido poco a poco actuando yo diría que hasta con sentido del humor ayer bueno antes era yo este el rey del cash luego el rey de la carreo y ahora resulta que soy pues el rey de la magia negra nosotros respetamos todas las creencias todas las religiones los libres pensadores pero este Pedro Ferriz no sé si papá o hijo papá por qué no lo pones porque eso no es este coraje odio eso es este ya pues una caricatura de de protesta de cuestionamiento de crítica ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos pero de los payasos es lo único que le faltó decir a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador esta opinión esta opinión de estos periodistas o pseudo periodistas estos opinólogos estos todólogos como Pedro Ferriz de Con y su hijo Pedro Ferriz y Jarsa hablando de que desde Palacio Nacional se está practicando duramente la magia negra pues ya raya en lo y ridículo en en lo más pues lo más no está el rigor periodístico de aquellos la verdad solamente son unos tremendos mequetrefes nos vemos hasta la próxima que sigan pasando un excelente excelente día si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información